Para expresarte lo que siento Vengo postrada ante ti Me siento nueva desde adentro Y te doy gracias a ti No quiero que nada me haga volver atrás Mis días de tristeza no quiero recordar Ya no lo quiero Fuiste mi salida Me diste nueva vida contigo Tú eres lo que necesito para respirar No sé qué sería de mi vida lejos de tu altar Tomarme mi café contigo en cada despertar Le ha dado sentido a mi vida Y contigo me siento que el mundo Irá a mi favor Tú eres el creador Contigo me siento que el mundo Irá a mi favor Tú eres el creador Tú eres lo que necesito para respirar No sé qué sería de mi vida lejos de tu altar Tomarme mi café contigo en cada despertar Le ha dado sentido a mi vida y contigo me siento que el mundo Irá a mi favor Tú eres el creador Para expresarte lo que siento Vengo postrada ante ti Me siento nueva desde adentro Y te doy gracias a ti Y te doy gracias a ti Y te doy gracias a ti No quiero que nada me haga volver atrás Mis días de tristeza no quiero recordar Ya no lo quiero Fuiste mi salida Me diste nueva vida contigo No sé cómo en pecado tú me amaste Más bien viniste para liberarme Diste tu vida por mí en la cruz No sé cómo en pecado tú me amaste Más bien viniste para liberarme Diste tu vida por mí en la cruz Diste tu vida por mí en la cruz Que te doy gracias a ti Y te doy gracias a ti